La operación fue anunciada por medios estatales y busca expulsar a los rebeldes de esta localidad en la frontera con Jordania y a pocos kilómetros de Israel. Se trata de uno de los lugares donde comenzó hace siete años el conflicto armado que ya causó la muerte de cientos de miles de personas y el desplazamiento de millones de columnas de humo se levantan en Dará tras los bombardeos del régimen. En el régimen sirio lanzó este martes una ofensiva militar contra los sectores rebeldes de la ciudad de Dará, anunciaron los medios estatales, tras una semana de operaciones en el sur del país, que el dictador Bashar al-Assad está determinado a reconquistar. El ejército inició una operación en el sureste de Dará, según la televisión estatal y la agencia de noticias oficial Sana. Por su parte, la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, OSDH, informó de bombardeos aéreos del poder y sus aliados rusos contra los barrios rebeldes. El domingo las fuerzas de Damasco se habían internado en la provincia sureña del mismo nombre respaldadas por bombardeos e ingresaron a nuevos poblados mientras se reportaba que Washington había dicho a los rebeldes que no esperen una intervención estadounidense para defenderlos. Civiles sirios evacuan la zona de Dará ante la ofensiva de Damasco, AFP. El gobierno inició su ofensiva en zonas del oriente de Dará hace siete días y planea llegar a un importante cruce fronterizo con Jordania. El ataque se lleva a cabo dos meses después de que las fuerzas sirias retomaron el control de los suburbios orientales de Damasco, que antes estaban controlados por rebeldes. Como resultado, miles de soldados del gobierno quedaron libres para la nueva batalla en Dará. Desde hace días, activistas de oposición reportan que el gobierno del dictador Bashar Assad ha enviado algunas de sus unidades de élite al sur, incluidas la Guardia Republicana y la Fuerza Tigre comandada por el general de brigada Sugeil al-Hassan, ampliamente conocido como NIMR, que en árabe significa tigre. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña, y Osama Ourani, activista de oposición que vive en Dará, dijeron que Estados Unidos ha informado a organizaciones rebeldes del sur de Siria que no intervendrá en operaciones para defenderlos contra la actual ofensiva del gobierno respaldada por bombardeos rusos. Tanques y vehículos blindados israelíes se mantienen en alerta en la frontera. AFP, Washington no comentó de inmediato sobre el asunto, pero, de ser cierto, sería un cambio radical con relación a lo que ha dicho antes. Estados Unidos advirtió el mes pasado que tomaría medidas firmes y apropiadas para proteger un cese del fuego en el sur de Siria si las fuerzas del gobierno atacaban a los rebeldes allí. La región también ha sido una fuente de fuertes tensiones entre Irán e Israel en los últimos meses, que se saldaron con el retiro parcial de tropas de Teherán de la zona. Está claro que desde ayer los rusos y el régimen han recibido luz verde para retomar el control de Irán, dijo Irán y, refiriéndose a la región que incluye a Dará, la región de Cuneitra, cerca de allí, y partes de la provincia de Sueida. La prueba está en que, después de que los rebeldes recibieron el mensaje estadounidense, cazas rusos se unieron a la batalla. Además de su importancia estratégica, Dará tiene un fuerte carga simbólica porque se trata de una de las primeras localidades en levantarse en 2011 contra el régimen sirio, dando inicio a una guerra civil que lleva ya siete años, cientos de miles de muertos y millones de refugiados. En especial se recuerda a Hamsa Ali Al-Khatib, un niño de 13 años que fue torturado y asesinado por tropas del régimen y cuya muerte en mayo de 2011 fue un punto de quiebre en el conflicto. Con información de AP Fuente Infobae.